Voz de la Patria Grande Actualmente, queridos camaradas, hoy, 1 de diciembre, las fuerzas del Regimiento 103 tomaron bajo su control la ciudad de Maringa. Poco antes, una analista militar alemán informó en la red social X que, tras 20 meses de intensos ataques, el ejército invasor ruso tomó el control total de esta ciudad allí en la región del Donetsk. Voz de la Patria Grande